Vamos a hablar de Unirío Editora, tiene 15 años de trayectoria, es de la comunidad universitaria, tiene 40 publicaciones anuales, tanto digitales como en papel. Para hablarnos al respecto y de cómo se prepara para la próxima Feria del Libro que se va a desarrollar en nuestra ciudad, ya está su director, José Di Marco. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo estás? Son muchos años, ¿eh? Los de Unirío. Sí, sí. La verdad que no se sorprende cuando piensa en estas 40 publicaciones anuales. Sí, es un promedio, además a veces han sido más, a veces otro, un poco menos, pero digamos sacando una suerte de promedio, si vale la palabra, esa es la cantidad de publicaciones que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las novedades de este 2017? Bueno, sí, algunos de los libros que tenemos acá son los que llegamos a la Feria del Libro, a la FILBA, ¿no? A la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tiene que ver con, bueno, con una colección de libros, ya hemos leído, vinculados con la historia que se llama Líneas del Tiempo. Ahí sacamos un par de libros que se llaman, uno se llama Otras Miradas, Otras Intenciones, referido a la excursión de los indios ranqueles, el libro de Mansilla. Luego, también un toponimio indígena del sur de Córdoba, el sur de San Luis y del sur de Santa Fe. Y, perdón, una novedad que vamos a presentar en el contexto de la Feria del Libro de Juan Fijoy, es, bueno, Los Señores de Carne y Estatuas, Los Cuerpos en la Historia, que es un libro de un docente e investigador de aquí, de Abelado Garra Robata, que vamos a presentarlo en la Feria, que es una de las actividades que vamos a hacer, además de la muestra estática, ¿no es cierto?, de libros con nuestro stand, donde van a estar las novedades y los libros que ya son de fondo, digamos, que tenemos desde hace tiempo. Una de esas actividades va a consistir en la presentación de esta colección, que, como te decía recién, se llama Lísnea del Tiempo, y que podríamos decir que es una serie de libros de historia regional, en ese sentido. ¿Qué tipo de temáticas se publican en esta editorial? Claro, lo podemos vincular a eso con las colecciones que hay, ¿no es cierto?, la colección más fuerte nuestra es la colección académico-científica, que de término señala el tipo o el perfil de editorial que es Unirío, ¿no?, en la medida en que recoge, da promoción, da a conocer dentro y fuera de la comunidad la producción que hacen nuestros docentes, nuestros investigadores, nuestros becarios. Y dentro de esa colección académico-científica podemos subdividirla en áreas, ¿no?, de acuerdo a las facultades, y una de las facultades, por cuestiones obvias, ¿no es cierto?, me parece a mí, que más produce publicaciones es la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Y dentro de esas, también, bueno, tenemos, por ejemplo, un texto que se llama Escritos del Doctorado, que recoge varias producciones académico-científicas y recoge, perdón, una serie también, quise decir, una serie de conferencias que se dieron en el marco del Doctorado de Ciencias Sociales, con profesores visitantes, bueno, por ejemplo, la colección de historias que dije recién, hay mucho también de producción filosófica, de textos vinculados con la lingüística, el análisis del discurso social. José, todas estas obras se van a presentar, van a tener su espacio en el stand de la serie del libro, que se va a desarrollar en el Andino, en la ciudad de Río Cuarto, entre el 16, el 10 y el 16 de octubre. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se están preparando para esa instancia? Bien, con las expectativas ya habituales y cierto nerviosismo que va en aumento, podríamos decir, a medida que se acerca la fecha, porque, digamos, es el... le podemos decir que ese es el espacio y el momento en el que la editorial se vincula abiertamente de manera más explícita con la comunidad. Claro, claro, con el medio. Y, bueno, entonces, por un lado, si lo vemos desde un punto de vista, entre comillas, material, es un foco de ventas importante para nosotros, pero después, desde el punto de vista simbólico, cultural, es clave para Unirío y para la editorial, porque ahí mostramos y compartimos con puertas afuera, ¿no es cierto?, del ámbito universitario estrictamente. ¿Hay algunas actividades previstas desarrollarse desde el stand? Sí, nosotros, o sea, la universidad tiene muchas actividades que abarcan un área más amplia que la de Unirío, ¿no? Hay muchas actividades. De hecho, tenemos un espacio nuevo de la universidad, nosotros, que está en el Boulevard Roca, y ese espacio está abierto y será la sede de un conjunto de actividades que se van a hacer a diario. Durante el desarrollo de la feria. Exactamente, durante el desarrollo de la feria. Y además, después hay actividades... Boulevard Roca y Las Heras. Y Las Heras, exactamente. El espacio en donde, bueno, se están desarrollando numerosas actividades de diferentes programas de la universidad. Sí, claro, exactamente. Entonces, eso va a estar disponible durante la semana, en el que prácticamente por hora va a haber distintas actividades, que después dependen del área también de extensión, de secretaría académica, y dentro de esto último estamos nosotros. Y actividades vinculadas con Unirío, directamente, vamos a hacer esa presentación de la colección Líneas del Tiempo, que eso está prevista para el domingo 15. Y el sábado 14 vamos a tener una mesa de discusión sobre la obra de Filloy, con motivo de, bueno, también de un nuevo título de nuestra colección Juan Filloy, que es la más significativa desde el punto de vista cultural, artístico y literario, en la que vamos a dar a conocer un nuevo título, Initus, y ahí vamos a estar en una mesa con las profesoras Candelaria de Olmos, que es la directora de la colección, y María Gabriela Milone, que es una investigadora que ha escrito sobre la poesía de Filloy. ¿Qué se espera lograr? ¿Qué se han planteado ustedes como objetivo de la puesta en marcha de este stand dentro de la feria? Sí, centralmente creo que, desde mi punto de vista como responsable de la dirección editorial, yo diría que es acrecentar la difusión de nuestros libros en la comunidad. Así he dicho de manera sencilla, o sea, me parece que es importante que un público lector ajeno, digamos, al público cautivo, entre comillas, esto que es el de los docentes, investigadores de nuestra universidad, por lo menos tome conciencia que hay un sello editorial, que ya tiene una trayectoria, que tiene mucha importancia, y que hace libros que tienen un valor cultural, simbólico, vinculado con el conocimiento, con el arte, con la historia de la región, y también con la producción científica que se hace en esta universidad, que hay un sello que tiene sus distinciones, ¿no es cierto?, en el sentido de que no solamente esos libros tienen un valor por el contenido, como te decía, sino, bueno, por su presentación, son libros que, un valor artístico, vinculados por el diseño, la diagramación, exactamente. Hay algunas propuestas innovadoras, muy creativas, que han instalado ustedes, que se pueden ver directamente en la librería, y bueno, se pueden ver en la librería, y van a estar ahí disponibles, obviamente también van a estar puestos a la venta, pero también disponibles para la consulta, una de las cuestiones que hemos estado planeando, y que creo que resolvimos adecuadamente, es, a diferencia de otras ocasiones, estas veces los libros van a estar en mesas, para que los paseantes, llamémosle, y los lectores ocasionales que pasen por, que hagan el recorrido por las carpas, ¿viste?, de la feria, tengan la posibilidad de entrar en un contacto directo, ¿no es cierto?, con el libro, ¿no?, de tocarlo. Bueno, José, la verdad que ha sido un placer contar con tu presencia. No, no, gracias a ustedes, por favor. Los espacios de Unirío TV siguen abiertos para que ustedes acerquen la información, divulguen y difundan todo lo que tenga que ver con las publicaciones, las obras que tienen, que son impresas a través de Unirío Editor. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!